Amigos de YouTube, estamos nuevamente en el Laboratorio de Nutrición. Es nuestro primer día útil del año 2018, es el miércoles 3 de enero, son las 12 y media del día, con el ingeniero Iván Curay en la cama. Antes de terminar el año, dejamos estas pirámides de cartón, ahí hay una abierta, cerrada, de 70 por 70 de base, y colocamos envases con agua, en este caso una de vidrio y una de plástico. Lo curioso es que en este caso, la de plástico está completamente llena de burbujas, ustedes pueden apreciar, completamente distribuidas en espiral, y en cambio la de vidrio no presenta aparentemente las burbujas. Tendríamos que evaluar si es quizá porque la botella está, supuestamente como decían algunos, porque está abierta, pero no es tan cierto, porque si nos vamos a la otra pirámide de cartón, me acompaña el ingeniero, que está allá, que también tiene 70 por 70 de base, pero que es abierta, en el centro, hemos colocado, antes también, el mismo día, antes que termine el año, este recipiente de vidrio, y con boca ancha, pero sin tapa, y ustedes aprecian que está con burbujas. Entonces, lo que queríamos demostrar, es que si la colocan ustedes adecuadamente, la pirámide, si colocan el recipiente de la mitad, ligeramente para el norte, nunca lo pongan de la mitad para el sur, porque no ha resultado, ustedes van a apreciar que se forma un campo magnético, y se produce este fenómeno de la magnetización del agua. Vamos a seguir experimentando en los próximos días con pirámides truncas, que no tienen punta, completamente truncas, como son la mayoría de pirámides en el mundo, sobre todo las americanas y las de otros países, y próximamente también con obeliscos, porque también el obelisco es una forma geométrica que atrae la energía biomagnética o biocosmo. Para terminar, muchos nos estaban preguntando acerca de la teoría de las puntas, podemos afirmar hasta ahora que se cumple la simpatía magnética por la forma geométrica, en este caso piramidal, y también nos ayuda a formar un campo magnético. Se le conoce como simpatía magnética por la forma, o también se le conoce como teoría de las puntas o efecto de las puntas. Vamos a seguir investigando y dándoles más información en los próximos días. Muchas gracias, ingeniero Pulai. Seguimos con más energía piramidal UNPR.